Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar y yo te deseo y llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que serás a fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te muestra y que te llena Que te arrastra y que te hace que te adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te liga, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, no, no, no No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocado Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te muestra y que te llena Que te arrastra y que te hace que adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te liga, una descarga de energía Que te va quitando la razón Que te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerque adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lleva, que te lleva, que te va quitando la razón Que te hace tropezar, que te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te lleva, que te arrastra y que te acerque adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es un sentimiento, casi una obsesión No, 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 no Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen prisas a vergar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que quiero Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró No busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba a soñar Te he buscado en un millón de auroras Ay, te he buscado en un millón de auroras Estaba a soñar Estoy�� Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miente, ni aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor, no llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bellón que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor, si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿A qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Qué te llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? que es tan romántico y lujoso, como en la publicidad, con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginado. Te besaré como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad y yo te besaré, como nadie en este mundo te besó, Yo te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad y yo. Yo no te entretengo más, sé que te está esperando alguien, dile que debe hablar más bajo, al que ha dicho que no tardes, Solo un último favor te pido, antes de jugar, dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás. Y ahora cálmate, que no note que has llorado, disimula que estás bien, como yo lo hago. Te besaré como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente, Con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad y yo. Como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo y con la piel y el corazón. Mi soledad y yo. Como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente, Con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos En mi soledad y yo Solo lanzo las palabras, las palabras A veces siento que aullo a un lobo y miro a ver Si me acompaña como España sin querer Solo per se Que somos nuestra historia y al revés Tengo una roba atragantada Si el calendario pone impronta echa a correr Yo me convierto en pensamiento y no me ves Llaves, son llaves Siento dentro un grito que no puedo interpretar Si tapo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se han derrado Y si creo que me convierto en Peter Panco Como te sientas mis palabras Si no me entiendes no te entiendo y al revés Que hay cosas que dependen del intérprete Posee Posee Como una maestra do claquete Que puedo bailar pero quien canta Me muevo por impulso y reconocer De lo que yo no puedo hacer De lo que yo no puedo es ser un gentleman Deje Deje Y si Siento dentro un grito que no puedo interpretar Si tapo mis oído Si tapo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se ha derrado Y si crezco me convierto en Peter Panco Si no lo sigo se me borran los caminos se me van Si me callo se convierte en huracán Y si me ato mas y mas Y si me ato mas y mas Mi campanilla sonara mi funeral Que lo que yo no quiero es ser eterno Y si me ato mas y mas Rolar Siento dentro un grito que no puedo interpretar Si tapo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap Si crezco me la niña me convierto en Peter Pan Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap A volar, a volar, Peter Pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy buscando ese momento La música que cuando llega Me llena con su sentimiento Mi sentimiento, vida llena ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pongo el alma con esmero Morirme vivo es lo que quiero Quise llorar hasta los ángeles Que me lo perdone Dios Vale la pena que lo intentemos Es una prueba no tengas miedo Que se haga corto cualquier adiós Que la noche dure amor Y es que no te quiero perder Quise llorar hasta los ángeles amor Sé que no es fácil el perdón Pero si buscas en mis ojos en lo más profundo Solo verás el retengo de tu rostro Y es que no te quiero perder Quise llorar hasta los ángeles amor Yo hice llorar a mi canción Viaje hasta el fondo de los mares Y escalado hasta tu cabezón Ves que si se puede crecer Quise llorar hasta los ángeles amor Pero arreglado mi desván Viaje hasta el fondo de los mares Y es que al lado el mismo sol Como una espina que acaricia Le puse un poco de imaginación No fue un milagro con perdón de Dios Jamás sentí esa fuerza en mí Sin vanidad, sin ego ni ambición Te digo más, no sé si con valor Pero coraje y esperanza sí En tu mirar curé mi fiebre Y fue de repente Los naufragios me he tragado Y las heridas ya no duelen Sin que se note Te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí Que era inmensa De la rutina estaba presa Sin que se note Te miro y es sin que se note Te miro y es sin que se note Te miro y es sin que se note Y la mentira que hubo en mí Que era intensa Desaparece, solo muere Y los miedos se disfrazan Y se esconden para no ver el sol Y se asustan No fue la suerte quien me lo enseñó Me até a la fuerza que vivía en mí Con siete llaves de imaginación Y ganó mi ansia y mi esperanza Vencía mi mente desatada Y así escapé de aquella seana Y al fuego eché miles de cartas Y de palabras Tesoros que no valen comparados con tu alma Sin que se note Te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí Es tan inmensa De las promesas que era presa Sin que se note Te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí Es tan intensa Ya no le teme a lo que quiere Se ha desecho del disfraz Con el que oculta su mirada Se ha entregado a la ilusión De pelear por lo que amas Corazones que se buscan En aquellas madrugadas Son corazones Son montañas Que no se esconden Que se habla ¡Oh! 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 Sin que se note, te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí es tan intensa De las promesas que me apresas Sin que se note, te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí queda inmensa Ya no le teme a lo que quieres Se ha deshecho del disfraz con el que se ocultó No se asusta, no No se asusta, no Tuvo mil historias y olvidó olvidarles Malgastó caricias en los despertares Relleno enterito es mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor para graduarse Lola, se ha sentido sola entre un millón Y murmura una canción Lola, se quedó atrapada en su dolor Lola, lola y los olas son Yo le traje besos por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores Yo lloré en pedazos, noches delantales Inventé caminos, puentes, horizontes Vámonos, Lola, tú ya no estás sola Aquí estoy yo, ando en sitio en tu canción Lola, lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos los dos, tengo un lugar mejor Que nadie te castigue en un rincón Las tragedias deja que se vayan Rales más, ya no serán Lola, lola y los olas Tuvo mil historias y olvido olvidarles Solo le queda mi amor pa' graduarte Vámonos Lola, tú ya no estás sola Aquí estoy yo, ando en sitio en tu canción Lola, lola y los olas Lola, deja tu tristeza y vámonos Lola, lola y los olas son 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 Te miro amor, y tú cambias la mirada Te miro amor, mi piel no le teme a nada Dispárame, el corazón Siento el calor Siento el calor Cuando mis dedos le ganan A otro botón No hay nada como desnudar No hay nada como desnudar Tu cuerpo entero Cresciendo corazón ¿Verdad? Y se te ve tan impaciente Lo supe, siempre eres fugaz Y aún así yo me arriesgué Lo haría otra vez Susúrame Explícamelo al oído Susúrame Que quiero que tus labios rocen Y deja de Y bésame Y bésame Y bésame Yo siempre lo supe amor Irás así fugaz Que eras libre simplemente No te estás yendo corazón No te estás yendo corazón Se te ve, estás impaciente Yo no te lo impediré No, no. No puedes irte libremente No, lo supe, siempre eres fugaz Siempre fue así devidente Siempre lo tendré presente Lo de amor que eres fugaz Que te das inevitablemente Aunque yo me aferre con la fuerza de un millón de soles Y me arranque con las manos el alma Y aunque se seque en mis ojos de llorar Sé que no puedo hacer nada de nada Porque yo sé que eres fugaz Pero esta tarde no te vas, amor No te vas, no te vas No te vas No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Estás mintiendo y no te achicas Es algo que te funciona bien Yo a ti te pienso, tú no me extrañas Hay algo en ti de misterio y es Que yo te espero y tú te largas No hay nada que te dé miedo, amor Siempre vas un poco más allá Te ríes y te mueves Yo no me extiendo, ni te retengo Te doy tu tiempo, yo soy cordial Tú te me escurres, te me diluyes Y te disuelves con facilidad Frente al espejo yo me pregunto ¿Qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo te da igual Mala Eres imparable Y te abrazo y tú a mí me arañas Eres insaciable Te beso mala, mala, mala Sé que me engañas De todos modos No te dejo por nada Y te quiero incluso un poco más Tú que contabas que has roto corazones A los más guapos del lugar Y presumías que jugabas con sus almas Y luego las quemabas Yo no comprendo, vienes corriendo Me curas amor pero luego te vas Y me dejas queriéndote más mala Eres inflamable Me quemas y me pones agua Incontrolable Este deseo mala, mala Eres indomable Tu boca no hay quien la pare Comes manzanas envenenadas No te puedo dejar Y te quiero incluso un poco más Que yo te espero Que yo te espero y tú te largas Tu boca no hay quien la pare Eres inflamable Me quemas y me pones agua Incontrolable Este deseo mala, mala Eres indomable Tu boca no hay quien la pare Comes manzanas envenenadas No te puedo dejar Te quiero incluso un poco más Mala 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 Llevas tus cicatrices como pinturas de guerra Llevas tus cicatrices como pinturas de guerra Llevas tus cicatrices como pinturas de guerra Tú que decías que jugabas Todos los corazones Y luego los quemabas Mala 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 Del clamor que no dependo, del halago me desprendo No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío Tus acciones te definen, el destino es quien camine No hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda, oh, desde lejos hablarán Este amor que es de leyenda van a hablar No hay honor en esta guerra, ni ninguna, ni fervor que la merezca No hay un fin que me dé brío, no hay bufón que me divierta Si eres bello me convierto, tu existencia me da aliento No, te lo digo convencido, no hay amor como este mío Y eso siento más o menos, y por eso mismo muero Dime si no merecemos dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos, quiero hacerlo hasta el final Desde lejos yo te quiero con el fuego, desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda, oh, desde lejos hablarán Desde lejos hablarán de este amor que es de leyenda Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo creerlo, no puedo creerlo, no Pero eres mía, tan fuertemente mía Que hasta me siento en serio, justo y egoísta Pero quería decirte un hasta siempre Y sin embargo suplicado Quédate siempre a mi lado Los dos juntos contra el resto del mundo Yo que ensayé mi discurso Y de memoria lo sabía Hoy frente a ti me quedo en blanco Y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo cuando suspiras por ti, por ti Y otra vez me ganas Vuelve a engancharme tu risa Me trapas en tu camisa En ti, en ti Me pueden tus labios Me pueden tus labios, no Hoy te quiero mía, profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mío, intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Y los dos juntos Hoy la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía, profundamente mía Aunque sea que es una locura Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía, intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Y los dos juntos por la vida Contra el resto del mundo Contra el resto del mundo Siempre tan mía, intensamente mía Aunque sea que es una locura Toda locura Que nos lían Esta locura Y profundamente mía Siempre tan mía Siempre tan mía Siempre tan mía Con tu sonrisa de medio lao, cuántos te quiero te habrás callao Cuántas cosas de chiquillo, aún conservas en los bolsillos Con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido La más bella de las danzas, es tu coger al caminar Imagino que engordaste, para que el alma te entrase Imagino que tus ganas, son recuerdos en sus bodas de plata Con tu sonrisa de medio lao, cuántos te quieren habré callao Tú me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo Frágil como una pelusa, como una inocente excusa En una ruga de tu abrigo, me sentía protegido No eres solo aquel que firma, en el libro de familia Y eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas Y eres mucho más, eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Y eres ese amigo que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcao Por eso no puedo seguir callao Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumabas de tu resta Y déjame por esta noche Ser las manos que te arropen Y déjame que te regale Un abrigo nuevo en condiciones Y déjame gritar Que orgulloso estoy de ti Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres el doctor Y que eres el doctor ¡Suscríbete al canal! Ahora viéndote de nuevo me doy cuenta que te eché de menos Ahora sé que no soy dueño de mis sentimientos Que no importan tus problemas porque al decirme que te quedas Se me olvidó que me juré olvidarte para siempre Se me olvidó que prometí por una vez ser fuerte Y es que ya ni me acordaba, corazón Que me gusta tu mirada, tanto amor Que siga habiendo algo fuerte entre nosotros dos Y ahora que te tengo enfrente, nada es diferente Tú me haces tan feliz que vuelvas Nunca quise que te fueras ¿De qué vale tanto orgullo, tanta estúpida pelea? Y perder en un segundo lo que has buscado, una vida entera Se me olvidó que me dejaron nunca de mi herente Se me olvidó que en el amor no vale ser valiente Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de mi herencia Y es que ya ni me acordaba, corazón Y es que ya ni me acordaba, corazón Que me gusta tu mirada, tanto amor Que siga habiendo algo fuerte entre nosotros dos Y ahora que te tengo enfrente, nada es diferente Se me olvidó que no he dejado nunca de quererte Se me olvidó que en el amor no vale ser valiente Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Y es que ya ni me acordaba, que me dejaron nunca de quererte Quisiera haberte escrito una canción emocionante De esas que el abajo firmante siempre exagera Una canción que tus encantos se le base Y de esta vil manera A fuerza de frasecitas lograr emborracharte Enseguido tu despiste proceder a liarte Y hacerte creer que soy como aquel personaje Al que di publicidad inmejorable Rima y banda sonora Y un aspecto de espontáneo a todas horas No hay mejor poesía que la de tu mirada Ni mejor melodía que tu voz temprana Ni palabras que puedan describir tu cara Ni garganta que pueda pronunciar tu nombre Que le digo yo a mi alma Si mi canción no está terminada Ni si no tiene emoción Quisiera haberte escrito una canción emocionante Que empezara con un te quiero y con te quiero acabase Que me hiciera parecer a tu entender Interesante y todo Que me diera categoría de genio Solo por si no hay mejor poesía que la de tu mirada Y más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre Que le digo yo a mi alma Que le digo yo a mi alma Si mi canción no está terminada Si no tiene emoción No hay mejor poesía que la de tu mirada Ni más música que cuando suspirabas Ni palabras que puedan describir tu cara No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre Que le digo yo a mi alma Si mi canción no está terminada Si no tiene emoción Ni más música que cuando suspirabas No hay garganta que pueda pronunciar tu nombre Si no tiene emoción Si no tiene emoción Si no tiene emoción Gracias por ver el video. 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 Te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver... Si quieres... Si hoy... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... Bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no Bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no Bajo la lluvia y bajo el sol, ellos e inmóviles los dos Se prometieron no crecer, no sé por qué me convenció, hace tanto de aquello Bajo la luna y les habló, para volver la condición Es que hay que transformarse en ola, y no dejar tu orilla sola, ni siquiera un momento Pero les pudo la ambición, y quiso acariciar la luna Ella se rosa y ama a pola, esperando visita, de su rey margaritas Pasaron los años y ella se marchitó, desahogando fantasías El niño se hizo mayor, no, no han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no Pasaron los años y ella se marchitó, desahogando fantasías El niño se hizo mayor, no, no han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no La margarita dijo no La margarita dijo no Si bajas luna, escúchame, escucha tú esta vez Para volver la condición Es que aprendamos a crecer Sin que caduque la pasión Aunque no me arrepiento Sin que nos gane la ambición Yo quise acariciar la luna, y ella se rosa y ama a pola, esperando visita, de su rey margarita Pasaron los años y ella se marchitó, desahogando fantasías El niño se hizo mayor, no, no han vuelto a verse en la vida El niño se hizo mayor, no, no han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no La margarita dijo no Pasaron los años y ella se marchitó, desahogando fantasías El niño se hizo mayor, no han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no La margarita dijo no La margarita dijo no ¿Qué trajes esto del amor? ¿Por qué preguntan? La margarita dijo no La margarita dijo no ¿Qué trajes esto del amor? ¿Por qué preguntan a una flor? Bajo la lluvia y bajo el sol La margarita dijo no La margarita dijo no Gracias por ver el video. 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 Gracias.